¡Rofielos con la gasolina! Acerca a la blanco, permiso para disparar. Permiso concedido, señor. Vamos a disparar. ¡Están! Este no es el fin. Ni siquiera se acerca. Hola. Soy... Soy Amy, ¿alguien me escucha? Hemos tenido suerte hallando personas con esta transmisión. Perdimos ciudades enteras. Cuando no quedan más personas que infectar, entran en reposo. Hemos perdido ciudades enteras. La Organización Mundial de la Salud reporta hoy que pronto enviarán ayuda. Una cepa equidada de meliquitis con componentes de la viruela y del H1N1. Aún no sabemos cómo empezó. La Organización Mundial de la Salud ha creado una vacuna que funciona como una especie de camuflaje, haciendo a la gente que la recibe invisible a los infectados. Solo ganamos tiempo. Fuerzas voluntarias están llevando la vacuna a lugares que habían sido sellados. Los esfuerzos de distribución realmente comenzaron... La importancia de llevar esta información a aquellos que siguen con vida dentro de las zonas de cuarentena. Por eso nos dio una oportunidad. La batalla de Moscú sigue en apogeo. Las pruebas iniciales del supuesto camuflaje en general han sido exitosas. Otros hallaron el modo de enfrentarlos. ¡Acerquen! ¡Acerquense, acérquense! ¡Apor fin los con la gasolina! ¡Acerquen! 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 Acerquen al blanco, permiso para disparar. Permiso concedido, señor. ¡Acerquen! Vamos a disparar. ¡Está decidido! ¡Está decidido! ¡Está decidido! ¡No lo perdí no! ¡No hay perdón en el infierno! ¡Todo lo que va al infierno se queda ahí! Aquí la estación 7 de Nebraska, transmitiendo en banda de una... Si pueden pelear, leen. Hola. ¿Alguien está escuchando esto? Apóyense. La Ciudad de México ha sido declarada pérdida total. Prepárense para lo que sea. Nuestra guerra apenas comienza.